Caminito Gracias por recibirnos en tu casa, Carlos Nuño Y como siempre, para que esto termine bien, vamos a comenzar por el principio Saludando a la gente y diciéndole cómo se inicia tu carrera Por supuesto, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias por venir aquí a su casa Que es la de todos, y bueno, estoy muy contento, ¿no? Porque mi carrera empezó hace... voy a cumplir ahora 15 años en el mundo de la música Y aunque tengo 29 años, pues evidentemente se nota que empecé bien jovencito, ¿no? Han habido muchos cambios en mi vida, he cantado prácticamente de todo Y hoy en día, pues estamos presentando un disco que vuelve otra vez a mis raíces del comienzo, ¿no? La gente me conoció internacionalmente con salsa Y ahora he vuelto otra vez a la raíz de la balada, del pop, del dance Oye, dices tu edad, pero llega un momento que no le va a agradecer Y nos la dice ahora porque tiene 29 Eso es bonito, hay que decirlo siempre Siempre va a decir tu edad Ojalá yo pueda decir un día, tengo 95 Es que si llego va a ser un placer Saliendo de lo que son tus inicios en el mundo del entretenimiento ¿Quién tiene que ver con los detalles de tu casa? Una casa preciosa, pues no falta nada aquí ¿Se siente la presencia como de una mano delicada? Pues prácticamente siempre es mi mamá y mi papá Son los que se encargan de todo Porque bueno, yo como siempre estoy viajando Y ahí prácticamente es su hogar, su casa Así que llego, me encuentro con todas las decoraciones Y todas las cosas siempre he hecho, ¿no? Es un poco la comodidad de estar soltero Y vivir en casa con los papás, eso es la comodidad Te sientes, pero te siento como consentido, ¿no? Eres el niño consentido de papi y mami aquí en la casa Tengo suerte, soy el único ¿Eres el único? Soy el único, así que todo tiene que ser para mí Se dice que hay una desventaja cuando se es el único en la casa Porque no te peleaste nunca con los hermanitos por el juguete Pero sí sabe competir Dicen inclusive que los hijos únicos a veces no saben competir Porque como no tuvieron el rival Ese no es tu caso, ¿no? Pues yo no sé de competir Pero con tanto mercado, tanto disco Vender un millón y medio, creo que sé competir ¿Sabes? Competir, sí sabe competir Lo que pasa es que sí que añoro Eso sí que es verdad Añoro tener un hermano Eso hubiera sido muy bueno, ¿no? Viajar con un familiar Aparte que siempre viajo con mi papá Pero bueno, es bueno siempre tener el apoyo de un hermano, ¿verdad? Carlos, ¿en qué género te sientes mejor haciendo, perdón, que música? Pues todas, todas Mira, yo siempre lo digo La gente ya lo sabe porque lo digo siempre No soy cantador, soy contador Contador de historias O sea, a mí me gusta en tres minutos y medio, cuatro minutos contar una historia Así que no me importa el fondo musical Sea salsa, pop, merengue, house, dance, cumbia, balada, salsa Hecho de todo, ¿no? Yo creo que eso también es bonito Es tener un poco de capacidad para poderlo hacer, ¿no? He tenido la gran ventaja de que lo he formado en discos He cantado de todo prácticamente en discos Como te decía, son 15 años, ¿no? Pero creo que es bonito Es una cosa bien... Debe tener alguna preferencia por algún género Donde te sientas más cómodo, más identificado con él A lo mejor lo hace todo Porque abrir el abanico en el mundo de los negocios te conviene Entonces eso garantiza un buen espectáculo Digo, voy a ver a Carlos Nuño Porque me va a hacer una salsita, un merengue Me va a hacer una cumbia, una música movida Pero pienso que fuera quizá de la cámara Cuando estás solo, dices No, me siento mejor haciendo esto Pues te lo juro que... O sea, me gusta todo en general Tal vez estoy un poco más identificado al bolero La parte del bolero, la balada Porque es lo que he hecho durante 10 años, ¿no? Seguidos Pero todo, todo me siento cómodo Porque yo, aunque sea tropical En lo que cuido mucho es la temática Las letras Cuento, intento cuidar mucho las historias Eso se refleja en todos mis discos Siempre busco el romanticismo Sea con amor o desamor, ¿no? El romanticismo tiene que estar siempre pendiente Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Estoy muy contento, ¿no? Porque el mercado latino siempre me ha ido tremendamente bien Vamos a hablar de Centroamérica En especial también de Colombia Un sitio muy querido en el que soy Venezuela Recientemente acabo de llegar de allí Voy otra vez para allá Tengo cantidad de países, ¿no? Incluso en el Santo Domingo, donde he estado También varias veces Y está sonando muy bien ahora el nuevo trabajo Pero creo que lo bonito es Abrir el mercado No me gusta limitarme a un país Por eso me decidí a saltar el charco, ¿no? Como dicen de Europa A venir aquí para abrir todos los continentes ¿Quién tomó esa decisión? A veces ese cambio es Si se quiere, no frustrante Pero hay que pensarlo Cambiar de Europa a América Latina O a los Estados Unidos ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ayudó a hacer esa decisión? ¿Y por qué? Asumo yo que quizá porque Miami Sea la Puerta de las Américas porque se habla español Pero me gustaría saberlo de tu voz Bueno, yo firmé por un sello internacional Americano la primera vez que vine aquí Yo estaba en Europa, estaba en España Pero fíjate qué curioso Una vez que salgo de España y de Europa Ahora que estoy aquí Este nuevo trabajo, por ejemplo, de Baila Tango Ha sido grabado en italiano Lo hemos tenido que mandar a Italia Ha sido grabado en portugués Incluso también está ahora saliendo en Alemania Me lo dijeron ayer Así que como ves El disco está funcionando muy bien en la parte de Europa Una cosa bien curiosa, ¿no? Porque cuando estaba allá No era tan fácil entrar en Europa Ahora que uno está en América Es mucho más fácil entrar en Europa Ese fue un poco el soporte, ¿no? Intentarnos hacer internacional Buscando el centro de todo Y es Miami Ya ¿A quién se llama Baila Tango? Esta es tu producción más reciente ¿Qué hay aquí? ¿Cuál es el contenido? Tenemos nueve temas Primero, ¿por qué nueve? Vamos por ahí Suba alguna superstición Te pregunto por qué artista Que dice, no, quiero grabar el trece No, yo once El número que me gusta Pues si vamos a grabar diez Lo que pasa es que hay dos poporris Dos medlays Y son bastante largos, ¿no? Ahí se nos va bastante tiempo En Baila Tango, precisamente Que se hizo un remix también Es el número nueve Pero bueno, es un disco muy variado, ¿no? La idea de Next Century Record Era precisamente Sacar a un Carlos Nuño Con casi, casi nueve estilos distintos Es decir, hay balada Hay pop Hay dance Hay cumbia Yo creo que hay de todo Metido en el mismo disco, ¿no? Eso es bien difícil hacer ¿De aquí qué se está promoviendo ahora? Porque estuvo sonando bastante Baila Tango ¿Qué se está promoviendo En este momento Que estamos en esta conversación? Pues en el día de ayer Justamente en esta misma semana Acaba de salir el nuevo corte Se llama Toda una vida Es una balada nueva Inédita No tiene nada que ver Con el título de la clásica Una balada muy romántica Que ha hecho Kike García Y Héctor Almaguer Kike García Pues la gente Lo va a conocer mucho Porque es el compositor de Conga Era de Miami Son Machine Y es presidente De nuestro propio sello Y estamos muy contentos, ¿no? Porque creo que es una balada Que está gustando muchísimo En regla general En todos los países Ha sido un soporte muy importante El que nos está dando Justamente ahora Puerto Rico Que es el tema Pues que Que acaba de entrar Y se está pegando ahí Eso es muy importante, ¿no? Porque refleja que en Puerto Rico Entrar con una balada Tiene que ser muy buena Para que pueda entrar ahí Puerto Rico prevalece El merengue La salsa Y están los grupos estos nuevos Acabando ¿Qué? ¿Quién es Carlos Nuño En el escenario? ¿Te transformas? ¿Qué cosa hace? ¿Cómo te robas el show? ¿Cuál es la oferta que presenta? Asumiendo que alguien Que nos esté viendo Nunca ha tenido la oportunidad De sentarse en una butaca A verte así En primera fila ¿Qué le podemos decir Que tú haces en un escenario? Pues mucha gente Que a lo mejor No haya tenido la oportunidad De verme en vivo A nivel de discoteca O no sé En algún recinto Me habrán tenido la oportunidad De ver seguramente en televisión Es lo mismo que vendo en televisión Es decir Me bajo con el público Estoy mucho con la gente A veces incluso subo A casi todo Todo el público que puedo Es un show Pero show de verdad Con participación de público ¿No? No me gusta la barrera Esa de artista Es escenario público Es una cosa que llevo Haciendo hace 15 años Me funciona muy bien Yo lo paso muy bien Ellos lo pasan muy bien Y se nota ¿No? El apoyo Bueno estamos conversando Con Carlos Nuño Aquí en su residencia Lindísima Unos detalles pues increíbles En la ciudad de Miami Bien bien al fondo Yo voy a hablar A conversar Cuando regresemos Después de esta pausa Aquí en zig zag Regres Venimos en grande tamaño No es extraño Bailando el tango Con fuerza, sonido Para que avance Con mucho amor Sabor y romance La música rica Y muy solecito Sabrosito Estamos pegaditos Cuando el estilo Este trabajando Catando, rapeando Estamos bailando A donde anda la banda Hay propaganda Estamos en demanda Somenea el cuerpo De buena manera Te traemos el tango Porque tú esperas Corrientes Tres, tres, cuatro, ocho Segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos Adentro cóctel y amor Visito que puso maple Piano, estera y velador Un teléfono que contesta Y una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor Y un gato de porcelana Pa' que no me oye el amor Y todo a media luz A media luz los dos A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Que brujo es el amor A media luz los besos A media luz los dos Qué extraño de tu tierra madre Tu tierra natal Ya que hay una transición Considerable, ¿no? Bueno, todos los que estamos Afuera de nuestro país De nuestro lugar De nuestra tierra De nuestra nación Notamos siempre la añoranza, ¿no? Pero bueno, eso se convence Mucho uno a la hora de salir Por lo menos yo soy joven Y lo tuve un poco más fácil Los que más han sufrido Han sido mis padres, ¿no? Mi familia Que son un poco más mayores Y han tenido que sufrir Pues la lejanía Pero estamos juntos, ¿no? La familia unida Jamás era vencida, ¿eh? Como dicen Y nosotros estamos bien unidos Lo hemos pasado a veces Pues mal, otras veces bien Pero siempre hemos salido adelante ¿No? Ahora que estamos aquí Estamos como en casa Aquí se come español ¿Eh? Se viste español Todo es absolutamente español Y estamos como Como si estuviéramos Justamente en Madrid Sí Este Te ha ido bien Económicamente En esta carrera O sea, si tiene que repetir Repite O sea, me refiero Asumiendo que te digan Borra todo lo que ha pasado A los 15 años En el arte Comienza de nuevo algo ¿Comesarías tú de nuevo Va a ser el Carlos Nuño Artista? Por supuesto Yo, como te decía Empecé bien chiquitito en esto Bien pequeño En el mundo de la música Es todo lo que he hecho Toda mi vida Aunque sea un poco Modesto decirlo Me dedico profesionalmente a esto Es decir, para mí Esto no es un hobby No es un capricho No es una cosa momentánea No es nada para sacar dinero Para luego gastármelo En tonterías Como drogas Alcohol y demás Para nada Para mí La música El arte Es una profesión Muy constante En la que tienes que dedicar 25 horas Y es que encuentras la 25 Y me lo paso genial Es la suerte que tengo Trabajo en una cosa Que me lo paso genial Pocas gentes pueden decir eso ¿No? De su propio trabajo ¿Compones? O sea Compongo también Es otra faceta Que la gente también Ha estado conociendo ¿No? Como hace dos años Cuando saqué un disco en salsa La gente se acordaba Que se llamaba Agüita de Coco Fue un tema que estuvo sonando Pues esa canción también era mía ¿No? Porque la gente decía No, no solamente canta salsa Ahora también la compone Pero sí Se puede hacer de todo Se ha vuelto loco Sí, este gallego está loco Oye, ¿hasta qué tiempo ¿Cuándo hay bodas? ¿Hasta cuándo va a durar la soltería? Pues muy bien El día está muy bueno La lluvia está cayendo estupendamente No estoy comprendiendo Oye, ¿por qué no le preguntaste ¿Cuándo se casaba? Pues mira, yo me casaré Creo que a la edad que murió Jesucristo Antes de los 33 Puedes estar seguro que estoy casado ¿Sí? Sí Ok Siempre uno a veces No es que sea quimérico No es que sea iluso Pero yo sé que Un artista joven A veces no se complace Con grabar unos que otros CD Y más Si no Hay planes Que se salen de lo que es la rutina ¿Qué cosa grande hay en tu agenda? Así que te gustaría hacer que nos haya dicho Bueno, ahora si Dios quiere Voy a hacer una cosa muy importante para mí Que es un sueño Que casi casi ya está hecho realidad Es volver otra vez al Madison Square Garden Yo recuerdo la primera vez que llegué a los Estados Unidos Me presenté en vivo y en directo en el Madison Eso fue Nada más llegar aquí Me soltaron como a los leones ¡Plas! En medio de la jaula Y dije yo ¿Pero qué es esto? Fue bastante peligroso, ¿no? Porque si hubiéramos quedado mal ahí La grande de Madrid Carlos Núñez se hubiera caído Aquella salsa que estuvo tanto sonando Se hubiera caído de golpe Y fue un impacto muy grande, ¿no? Ahora voy a volver otra vez Cinco años después Y estoy muy contento porque voy con el disco El disco nuevo, ¿no? Pero aparte de eso Grandes sorpresas que tengo, ¿no? Preparando ya el nuevo trabajo ¿Cómo te defiendes de las personas que te acusaban? Más bien que decían que tú imitabas Que no era una línea original ¿Cuál es tu respuesta a esa persona? Bueno, es gente que notó la confusión un poquito al principio, ¿no? Pero ya se han dado cuenta, ¿no? Después de un tiempo De que cantamos totalmente distintos Incluso habrán visto declaraciones de Julio Iglesias Se lleva muy bien conmigo Yo me llevo muy bien con él No hay ninguna cuestión de demandas Ni ninguna tontería de estas Pero sí se admite que te acercaste un poquito al estilo de esa gente Bueno, no Lo que pasó es que la similitud de voz El estilo es totalmente distinto, ¿no? Yo estoy en el mundo tropical Aunque esté ahora en la balada Es balada distinta a la de Julio Iglesias Pero yo creo que, bueno El parecido estaba ahí, ¿no? Y es evidente Y eso no se puede quitar Porque no está provocado Es natural Así que es una cosa con la que nací Y no me la pienso quitar para nada Pero admite que he tenido que dedicarle algún tiempo De tu carrera a defenderte Y a aclarar cosas Por ejemplo, también yo escuchaba En algunos países Que había confusión con tu apellido Como hay Núñez, Muñoz, en fin Y el tuyo Tu apellido es bastante particular O sea, también En algunas entrevistas Inclusive Pienso yo que Que alguna persona en el aire Decía Núñez O Muñoz O te falta una S ¿Qué pasaba, no? No, lo arreglo Corto y seguimos No, pero aparte de eso ¿Sabes una cosa? Yo creo que Que para nada me he defendido nunca De Julio Iglesias Hay una cosa muy importante Parecerse a un número uno Como Julio Solamente caminando Es un orgullo Hay que reconocer Que lo que ha conseguido Julio En estos días Se le acaba de dar Una premiación Es impresionante, ¿no? No hay más que hablar de Julio Iglesias Solamente quiero decir El nombre de todo el mundo Sabemos que está en el libro Guinness Que ha conseguido cantidad de cosas Que no ha conseguido nadie jamás En el mundo de la música Así que que me digan a mí ¿Te pareces a Julio Iglesias? Pues sí Y estoy súper orgulloso Y no me tengo para nada Que deshonrar con eso Bueno, señores Yo pienso que la hemos pasado muy bien Conversando con esta estrella Que hace muchísimas cosas Que es un verdadero show Y que tiene capacidad Pues de repetir cosas Que a veces la gente No entiende Que una sola persona puede hacerlo Esto es lo nuevo que hay Ahora mismo Yo pienso que es una gran oportunidad De comprar este CD Tenerlo en su colección Escucharlo de arriba abajo Evaluarlo Positivamente Y querer a este nuevo artista Que tenemos Bueno, no nuevo artista Me refiero a que tenemos En nuestros predios Aquí en América Latina En los Estados Unidos ¿Cómo le pedimos esto? ¿Qué le decimos a la gente? Pues sobre todo Muchísimas gracias a vosotros Por la oportunidad De estar con tanta gente Y decirles que Que estén muy pendientes De bailar tango Porque es un disco muy completo Como ya les decía Hay para todas las comunidades Hay cumbia Hay balada Hay pop dance Men in house Una fusión entre el merengue Yo creo que es uno de los mejores Discos que he grabado en mi vida Y a todas aquellas personas Que siempre han estado apoyando A Carlos Muño A La Grande Madrid Les invito de corazón Que lo compren Que lo escuchen Y estoy súper contento Porque estoy seguro Que a la gente No le va a penar para nada Lo que se estén gastando En comprar este trabajo Está muy bailable Y está muy entretenido ¿Tú sabes bailar? Pues bailar sí Lo que pasa es que bailar tango Es una cosa que no hemos hablado ¿Por qué ha nacido lo de baila tango? Baila tango nació porque Hay mucha gente que no sabemos bailar tango Es muy difícil bailar tango Incluso en Argentina Es difícil bailar tango En el cruce de piernas Pues nosotros hemos acercado un poco El tango a la pista Con esa fusión entre el merengue Y el house Yo creo que la gente Ahora está muy contenta De que puede bailar en cualquier pista Tango Sin complicidad Sin clase Sin salón Pero tú no sabes bailar tango El tango clásico, ¿no? Esto es mucho más libre Más dance Si tú sabes Que salsa Claro Y merengue Claro Y una balada Claro Pero tango no Tango no Bueno, interesante Espero que nos dé Una nueva oportunidad De hablar contigo Cuando ocurran nuevas cosas En tu carrera Que yo sé que van a ocurrir Bueno, veréis Aquí es vuestra casa Cómo no Señores, vamos a continuar En el desarrollo de ZigZag Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que me gritan Su cariño Los cerrará Con mis besos Sin pensar que eran como a esos Otros ojos Los perversos Los que hundieron Mi vivir Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Baila tango Baila tango Baila conmigo